Baila, bebé Baila, bebé Se mueve la cadera Se mueven los pies Baila, bebé No te pares, no te pares, no te pares Muévete Esto tiene de reggae, tiene de sandun Tiene de merengue y le sobra la rumba Tiene de mambo y el bajo le pone sabor a cumbia Tiene rock and roll y también de zumba Tiene de mambo y también de zumba Hay un poquito de salsa cuando le entro a la tumba Es algo que me entra al cuerpo Y no sé muy bien lo que es Solo sé que se mete adentro y me tira al revés Me tira al revés Yo bailo, bebé Se mueve la cadera, se mueven los pies Baila, bebé Sacúdete, sacúdete, sacúdete y lo malo se te fue Baila, bebé Se mueve la cadera, se mueven los pies Baila, bebé No te pares, no te pares, no te pares, muévete Esto tiene de disco y de chachacha De zumba, de songo y de mucho más Es una mezcla de toque Cuando se bate, te pone a gozar Cuando se bate, te pone a gozar Baila, bebé No te pares, no te pares, no te pares, muévete Ha llegado el momento de enseñar cómo se baila el bebé Es una cosquillita que te sube, que te baja, que te coge todo el cuerpo Dice Se mueve la cabeza, hay la cabeza Se pasa pa' los hombros, los hombros Baja pa' la cintura, pa' la cintura Y pa' los pies, los pies, los pies Se mueve la cabeza, hay la cabeza Se pasa pa' los hombros, los hombros Baja pa' la cintura, pa' la cintura Y pa' los pies, los pies, los pies Baila, bebé Cabeza, cabeza, baila, bebé Los hombros, los hombros, baila, bebé Cintura, cintura, baila, ven, ven Y los pies, los pies, baila, ven, ven Cabeza, cabeza, baila, ven, ven Los hombros, los hombros, baila, ven, ven Cintura, cintura, baila, ven, ven Y los pies, más, 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 bailo, ven, ven Se mueve la cadera, se mueven los pies Baila, ven, ven Sacúdete, sacúdete y lo malo se te fue Baila, ven, ven Se mueve la cadera, se mueven los pies Baila, ven, ven No te pares, no te pares, no te pares, muévete This is the Lady Daira Con Jay Simón Todavía andan buscando dónde está La oficina secreta